La noche cubre el día con su negro crespón De la ciudad a las calles se cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección No viste a la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición Después de elaborar vuelve a su humilde hogar Ese triste plebeyo el hijo del pueblo el hombre que supo amar Y que sufriendo va esa infamante ley Y amar a una aristócrata siendo un plebeyo el Trémulo de emoción Dice así en su canción El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre no es distinta la sangre No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor Mi sangre aunque plebeyo Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor